Buenos días. Comparecemos para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno de hoy, día 4 de noviembre. Y empezamos por la Consejería de Transparencia, de Ordenación del Territorio y Acción Exterior, desde donde destinamos más de 300.000 euros a cuatro acciones humanitarias. Se trata de acciones humanitarias llevadas a cabo por Médicos del Mundo, Cruz Roja Española, Farmamundi y el Comité Español de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, que se van a realizar en Sudán del Sur, Sudán, República Democrática del Congo y Siria. Se trata de un apoyo económico por más de 300.000 euros a acciones humanitarias en zonas de alta vulnerabilidad, en zonas, en campos de refugiados, tanto desde el punto de vista sanitario como otras ayudas humanitarias de emergencia. 100.000 euros se van a destinar a Médicos del Mundo para intervenir en Sudán del Sur. 64.000 euros para acción humanitaria también en Sudán, para mejorar el acceso al agua segura y a condiciones de saneamiento en la zona, que van a afectar a más de 40.000 personas. 100.000 euros para Farmamundi en una intervención en la República Democrática del Congo. Se va a centrar en una localidad de 63.000 habitantes a 27 kilómetros de goma, que precisa de mejoras en su estructura de salud. Y también 74.000 euros para el Comité Español de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Palestina, destinado a la compra de material de laboratorio para el seguimiento de pacientes refugiados en los campos en Siria. La Consejería de Economía y Hacienda aprueba el decreto que va a regular el registro de intermediarios y prestamistas de créditos inmobiliarios, así como las funciones de supervisión y sanción, este decreto, esta norma, se va a aplicar a las personas físicas o jurídicas con sede en Castilla y León que realicen con carácter empresarial o profesional la concesión de préstamos a las personas físicas con garantía hipotecaria sobre inmuebles de uso residencial y que operen exclusivamente con prestatarios domiciliados en el territorio de nuestra comunidad. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural comunica la declaración de emergencia del abastecimiento alimentario de forraje y agua del ganado de las explotaciones ganaderas de la provincia de Ávila afectadas por el incendio. Estas actuaciones, que van a permitir sustanar parte de los problemas ocasionados por el incendio el pasado 14 de agosto, se destinan 180.000 euros para el suministro y la instalación de abrevaderos de los que se van a beneficiar unos 300 ganaderos de la provincia de Ávila. También la Consejería de Agricultura y Ganadería destina una subvención de más de 30.000 euros a la Asociación para la Selección de la Mejora Genética del Ovino y el Capurino en Castilla y León, OVIGEN. Se destina a financiar las actuaciones que se desarrollan en materia de mejora genética de las diferentes razas de estas dos especies, así como los gastos del personal contratado durante el ejercicio 2021. La Consejería de Sanidad destina 3,5 millones de euros a la limpieza de los centros del área de salud de Valladolid a Oeste, 3,4 millones de euros en suministros sanitarios para los centros asistenciales de Ávila y Burgos, a compra de material, tira reactiva, pruebas PCR, prótesis de rodilla, todos ellos elementos necesarios para garantizar su correcta actividad. La Consejería de Sanidad aprueba cerca de un millón de euros para las obras de reforma y ampliación del Centro de Salud de Cebreros, en la provincia de Ávila, una actuación prevista en la programación plurianual de la Dirección General de Infraestructuras. La Consejería de Sanidad destina también 600.000 euros para mejorar los servicios de los hospitales de Palencia y del Bierzo, mejoras en las instalaciones eléctricas de emergencia y en el servicio de hemodiálisis de estos centros, medidas todas ellas necesarias para garantizar el servicio asistencial que prestan a los ciudadanos. La Consejería de Sanidad autoriza también la concesión de los servicios de cafetería, máquinas expendedoras y comedor del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. La Consejería de Sanidad autoriza el contrato para la gestión del albergue juvenil de San Rafael, en la provincia de Segovia, por un total de 4,2 millones de euros para prestar este servicio durante los próximos diez años. La Consejería de Educación autoriza un acuerdo con la enseñanza concertada para que los docentes de estos centros se puedan beneficiar del complemento de carrera profesional. Como ustedes saben, en el año 2002 la Consejería de Educación firmó un acuerdo con los representantes de la enseñanza concertada en la comunidad para mejorar las retribuciones de los docentes de esta enseñanza en Castilla y León. En base a estos acuerdos, la Junta creó un complemento de analogía retributiva que nos permite homologar las retribuciones de este profesorado de la enseñanza concertada al 96% con la enseñanza de los sueldos de la enseñanza pública. Este es un acuerdo subscrito por FESIE, por USO, por UGT, por Comisiones Obreras, por la Confederación Española de Centros de Enseñanza y la Federación de Religiosos de Enseñanza. Este complemento va a beneficiar a más de 5.200 docentes que representan casi el 70% del total. La Consejería de Educación también realiza una aportación extraordinaria de 7,6 millones de euros para financiar a las universidades públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid. Insisto que es una financiación extraordinaria que nos va a permitir financiar distintos conceptos variables, incluidos el incremento de gasto por la bajada de los precios públicos de nuestras universidades y el sexenio de transferencia y el 50% del segundo quinquenio y sexenio de investigación acordado en el tercer convenio colectivo del personal docente investigado. Es una cuantía que se une a los 387, casi 388 millones que la Junta destina a nuestras universidades, que se va a repartir de la siguiente manera. La Universidad de Burgos va a recibir 912.000 euros, la de León 1.455.000, la de Salamanca 2.626.000 y la de Valladolid 2.605.000 euros. La Consejería de Educación destina también 70.000 euros a la Fundación de Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca. Se trata de colaborar en la financiación de sus gastos de funcionamiento desde el 1 de enero hasta el 26 de noviembre de este año. Esta entidad, cuyos proyectos sitúan a nuestra comunidad en la vanguardia de América, colabora y apoya la labor competitiva y de excelencia sobre el cáncer a nivel básico, clínico y aplicado. La Junta busca con esta nueva aportación desarrollar la excelencia en investigación, aspecto recogido en la RIS3 de Castilla y León 2021-2027, aprobada en septiembre de este año. La Consejería de Educación autoriza la creación de una nueva escuela infantil en la localidad palentina de Cevico de la Torre. Verifica así que dicho centro cumple los requisitos y los contenidos establecidos para esta etapa educativa. Asimismo, tras la petición del ayuntamiento, se suprimen las escuelas infantiles de Pequeneque de Toral de los Vados en León y la Casa Cuna en Valladolid por iniciativa de la Diputación Provincial. La Consejería de Cultura y Turismo destina 24.000 euros para el funcionamiento de las escuelas taurinas de la comunidad. Se trata de contribuir al desarrollo de la actividad de estas escuelas legalmente constituidas e inscritas en el registro de escuelas taurinas de la comunidad. Son tres, la de la Diputación Provincial de Salamanca, la Escuela Taurina de Palencia y la Escuela Taurina de Medina de Río Seco. La Consejería de Cultura y Turismo declara a la Casa de la Tierra en Segovia como bien de interés cultural con categoría de monumento. El Consejo de Gobierno ha aprobado la declaración de esta Casa de la Tierra para finalizar un expediente incuado ya en el año 1979 y se enmarca dentro de nuestro compromiso de la legislatura de concluir todos estos procesos de declaraciones que se encontraban pendientes. Fuera parte de este asunto, se han tratado otros asuntos de interés. En primer lugar, se ha comunicado el cese a petición propia de nuestro director general de transparencia de Joaquín Meseguer. No tendría tiempo suficiente para agradecer los servicios prestados por Joaquín Meseguer a nuestra consejería, a este Gobierno autónomo y a esta comunidad. Es decir, que es para mí especialmente doloroso, pero a la vez especialmente gratificante tener que comunicar este cese. Ha sido una suerte inmensa para nosotros poder trabajar con una persona como Joaquín, que ha conseguido en dos años unos avances en nuestra política de transparencia, que nosotros entendemos que son esenciales para el funcionamiento de la vida política en nuestra comunidad. Hemos conseguido no solo tener una de las consejerías más premiadas por sus avances en transparencia, sino tener unas herramientas que han permitido a nuestra población conocer el desarrollo de la pandemia, conocer toda la información. Nos han permitido facilitar el acceso a la información pública, multiplicar casi por cien las solicitudes de acceso a la información y, en definitiva, tener una administración mejor, más eficaz, más eficiente y más transparente. Allá donde vaya Joaquín habrá un grupo de gente afortunada y allá donde esté Joaquín habrá un buen hombre. Sobre otros asuntos de actualidad de la semana, quiero resaltar la intención de la Junta de Gobierno y de la Consejería de Sanidad de personarnos en el asunto que concierne a lo sucedido en el Hospital de Medina del Campo, y de personarnos, naturalmente, como acusación particular. Quiero resaltar a este respecto que cuando sucedieron los hechos, hubo mucha gente, también algunos medios, que quizás no entendieron bien nuestra postura y nuestro mensaje. Yo creo que quizás hoy ese mensaje está mucho más claro después de lo acontecido y después de la decisión tomada por la Fiscalía de remitir el asunto al juzgado de Medina del Campo. Partiendo de la presunción de inocencia de todo el mundo, sí que queremos insistir en el mensaje que dimos en su día. Esta Administración no puede tolerar la ocultación. Esta Administración no puede tolerar el manejo de situaciones como las sucedidas en el Hospital de Medina del Campo. Manejo que, en nuestra opinión, era un manejo completamente inadecuado. Así se lo comunicamos en su día a los responsables del centro, responsables que presentaron, en muchos casos, su dimisión a petición propia, después de comunicarles nuestra opinión sobre lo sucedido. Y en algunos casos, como todos ustedes saben, tuvieron que ser cesados por pérdida de confianza. En total, cinco directivos de ese hospital. Insisto, nosotros no prejuzgamos y no queremos que nadie prejuzgue la inocencia o la culpabilidad. Para eso está la justicia. Pero sí queremos mandar un mensaje muy claro a todos nuestros mandos intermedios y a la Administración. Cuando a uno le comunican un delito, lo que tiene que hacer es acudir a la Fiscalía. Esta Administración no puede tolerar, no va a tolerar que estas cosas sucedan. Y por eso tenemos la intención de personarnos en este asunto, para dejar bien claro que esto no puede volver a suceder. No es admisible. Insisto, no prejuzgamos la resolución judicial final sobre este asunto, ni la veracidad o no de los hechos comunicados. Para eso está la justicia. Pero lo que sí que queremos dejar bien claro es que cuando a uno le comunican la existencia de un delito, si es miembro de esta Administración, su obligación es acudir a la Fiscalía. A propósito de otros asuntos, queremos reseñar nuestra sorpresa para algunos asuntos, como la supuesta visita el día de mañana de la Ministra de Defensa y la no comparecencia a la misma de las autoridades autonómicas. No acabamos de entender muy bien qué es lo que está sucediendo en el campo de las relaciones institucionales, pero esto no deja de ser sorprendente. Y esto ocurre, además, de manera reiterada ya. Quizás tiene que ver con las sorprendentes declaraciones por parte del PSOE de León ayer, por Nuria Rubio y el señor Zendón, sobre la propuesta elevada por esta consejería, pero a petición unánime de las Cortes, sobre la instalación o no de la academia de la UME o de una unidad de la UME en la provincia de Ávila. Y cuando digo sorprendente digo porque se nos calificó de cínicos a quienes lo único que hemos hecho es transmitir al Ministerio en una carta de julio una petición de las Cortes votada por unanimidad en la Comisión de Transparencia en octubre de 2020, en la cual, literalmente, la representante y la portavoz del Partido Socialista afirmaba su compromiso y que estaban ya avanzadas las negociaciones con el Ministerio de Defensa con la creación de esta unidad en la provincia de Ávila. No sé a qué cinismo se refieren los representantes del Partido Socialista, pero si hay algo cínico en política es afirmar una cosa en la Comisión y otra en los medios de prensa. Si hay algo cínico en política, es decir, hoy una cosa aquí y otro día, otra diferente, porque estamos en otra provincia. Es absolutamente sorprendente, sorprendente, que representantes políticos del nivel de los que ayer hicieron estas declaraciones hagan estas declaraciones. Hombre, sería más sorprendente si no hubiéramos visto su comportamiento a raíz de la propuesta de presupuestos generales del Estado para la provincia de León. Entiendo que tienen que justificarse y entiendo que los representantes del Partido Socialista en León tengan muchísimas dificultades de explicar los presupuestos del Estado, pero cínico, cínico, es decir, en la Comisión de Transparencia tenemos acordado la creación de esta unidad en León con la ministra de Defensa y escandalizarse porque nosotros pedimos que se lleve a cabo ese compromiso que la representante del Partido Socialista hizo en la Comisión de Transparencia. Ahí están las actas para quien quiera verlas. Esto es un suma y sigue en el deterioro institucional, de la actividad institucional del principal partido de la oposición. Un deterioro que ha llegado al extremo de que el portavoz de la oposición, el líder del principal partido de la oposición en nuestra comunidad, haya amenazado directamente en la sede de las Cortes al presidente de las Cortes. Es una cosa inaudita. Yo nunca lo he visto en mi vida parlamentaria y les pido a todos ustedes que se imaginen qué hubiera ocurrido si el señor Casado hubiera amenazado a la señora Batet diciéndole te vamos a acabar inhabilitando. Estoy seguro de que habría abierto todos los telediarios del país y estaría justificado. Sorprendentemente, algunas personas gozan de cierta inmunidad en algunos medios. Es inadmisible, inadmisible, que el presidente, que el portavoz del principal grupo de la oposición, de quien quiere, quien aspira a gobernar esta comunidad, se dirija al presidente de las Cortes en ese tono amenazante. Te vamos a acabar inhabilitando. Es una amenaza en toda regla. Y además es desconocer los principios del funcionamiento democrático. Si acaso te vamos a acabar denunciando, pero te vamos a acabar inhabilitando, no le corresponde al portavoz del principal grupo de la oposición. Espero que esta deriva, la que estamos viviendo en nuestras Cortes, finalice en algún momento. Porque se están convirtiendo las Cortes en un espectáculo que no es admisible. Dicho esto, el único asunto de relevancia que nos queda por comentar a lo largo de esta semana son los excelentes datos del paro de octubre. Saben todos ustedes que esta comunidad ha descendido en 2.700 la cifra de parados. El conjunto de España han sido 700, lo que quiere decir que si no existiera Castilla y León habría subido el paro en nuestro país. Si no existiera esta comunidad habría subido el paro en nuestro país. Son datos excelentes. Somos la tercera comunidad, después de Canarias, después de Madrid. en todos los sectores, en todas las edades, también entre los menores de 25 años. Y eso nos hace estar satisfechos con nuestras políticas activas de empleo, pero seguimos preocupados y seguiremos preocupados mientras haya un solo ciudadano de la comunidad en el paro. Somos conscientes de que hay unas perspectivas muy difíciles en los próximos meses, tanto en la inflación como en los costos de la energía como en la crisis de suministros nos hacen prever unos próximos meses muy duros, pero que los ciudadanos tienen que saber es que nosotros, como hemos hecho durante la crisis, como hemos hecho durante la pandemia, vamos a decirles siempre la verdad y vamos a seguir trabajando para que nuestros resultados sean los mejores posibles. Nada más quedo a su disposición para las preguntas que ya nos hagan. Sí, buenos días, vicepresidente. Yo le quería preguntar por la situación que se ha dado en el servicio de cirugía pediátrica del hospital clínico, donde los cirujanos hablan de acoso y hostigamiento por parte de los responsables organizativos del centro sanitario por el ritmo de operaciones que se quiere impulsar desde la dirección, que consideran imposible. No sé si la consejería tiene noticias del conflicto que se ha generado y qué posición va a mantener. Bueno, tenemos naturalmente las noticias que usted nos comunica y nuestra posición a este respecto y la posición del gobierno es, uno, somos conscientes de la situación de las listas de espera en este servicio, en concreto, y en él y en toda la comunidad. tenemos intención, además, quiero anunciarlo aquí, de hacer pública una nueva herramienta que nos permita también desde la transparencia hacer públicos los resultados de gestión, de actividad, de ocupación de todos y cada uno de nuestros centros, tanto de atención primaria como de atención especializada, para permitirnos tomar decisiones más racionales. Es verdad que hay mucha presión porque la pandemia ha originado un incremento en las listas de espera que ya se están reduciendo y que todos tenemos que ser conscientes de la necesidad de hacer un esfuerzo para prestar a nuestros ciudadanos el servicio que merecen. En estas situaciones es normal y yo así lo entiendo que haya cansancio, que haya a veces desánimo ya que a veces se generen situaciones de desafección. Asunto diferente es que se acuse a nadie de un delito porque a este respecto digo exactamente lo mismo que he dicho con anterioridad. Quien es conocedor de un delito su obligación es denunciarlo y quien denuncia un delito públicamente si no lo hace en la Fiscalía puede verse envuelto en responsabilidades legales porque no se puede acusar a nadie de un delito sin pruebas y sin acudir a la Fiscalía. Nuestro llamamiento a todos a los trabajadores a nuestros mandos intermedios es a ser conscientes la difícil situación en la que vive nuestra sanidad después de la pandemia del esfuerzo realizado por parte de todos directivos y trabajadores y a trabajar todos a seguir trabajando todos con intensidad para prestar a nuestros ciudadanos la asistencia que merecen. Se va a abrir una investigación a este respecto se están recabando los datos sobre lo sucedido y cuando tengamos la información naturalmente como hemos hecho siempre haremos pública nuestra posición pero a este respecto sí que quiero hacer un llamamiento a todos primero agradecer a nuestros trabajadores el inmense esfuerzo que han hecho a nuestros mandos intermedios la difícil gestión que estamos realizando en estos momentos y a todos a mantener la calma y a pensar en quienes son objeto de nuestros desvelos que son nuestros ciudadanos y nuestros pacientes son quienes tienen que estar en primer lugar en nuestra mente su seguridad su salud es lo prioritario no vamos a hacer más manifestaciones a este respecto en este momento Sí Hola buenos días perdón Adrián quería saber si ya tienen decidido quién va a ser el nuevo director o la nueva directora general de transparencia quién va a sustituir después de este cese la segunda pregunta sería si han contabilizado qué coste supondría el complemento de la carrera profesional para equiparar a los profesores de la enseñanza concertada si saben cuánto puede suponer este coste y en tercer lugar bueno después de lo que ha hablado sobre la degradación del deterioro institucional el presidente de las cortes ya ha hecho un llamamiento lo hizo ayer en el pleno ha vuelto a insistir hoy en una rueda de prensa no sé si se puede hacer algo bien desde las cortes o bien desde se tiene pensado hacer algo desde la junta para poder frenar un poco esta deriva parlamentaria gracias quien tiene que frenar esta deriva básicamente es quien participa en esta deriva quienes tienen que reflexionar son quienes día tras día convierten el hemiciclo de las cortes perdónenme la expresión esto se parece cada vez más a un salón de una película del oeste solo falta el pianista esto es un espectáculo inadmisible y yo insisto no he visto nunca pero nunca es nunca amenazar en España he visto en otros parlamentos he visto otras cosas pero nunca he visto al portavoz del partido de la oposición amenazar al presidente del parlamento es completamente inaudito que podemos hacer nosotros para que esto no siga así bueno nosotros intentamos todos tenemos que intentar bajar la presión pero quien es responsable de la actitud de su grupo parlamentario es en primer lugar el portavoz y el presidente de ese grupo y si el presidente de ese grupo cuando ocurra esto lejos lejos de decir a quien estaba en el uso de la palabra en ese momento por su partido oye tranquilízate o baja el tono lo que dice es te vamos a acabar inhabilitando al presidente de las cortes estamos en una situación insisto que es desde mi punto de vista inusitada o sea yo de verdad no acabo no acabo de entender de verdad que es lo que está haciendo o sea cuál es la estrategia política del partido socialista en esta comunidad ni a dónde va yo creo que ya no lo sabe ni ellos mismos es completamente incomprensible por tanto quien tiene que asumir sus responsabilidades es quien participa de eso pero los miembros de la mesa de las cortes del partido socialista no se pueden comportar como se comportan son son personas que representan una institución en la mesa no representan a su partido el portavoz del principal grupo de la oposición tiene que tener un mínimo de decoro y no puede amenazar a un presidente puede denunciar lo que quiera en el juzgado pero no puede amenazar las cortes no puede ser un escenario de sujetame que me voy allá esto no puede ser y espero sinceramente que reflexione sobre quién va a sustituir a Joaquín Meseguer es una sustitución probablemente para nosotros la más difícil de momento va a asumir temporalmente durante algunas semanas el cargo el viceconsejero a las funciones el viceconsejero de transparencia pero esperamos poder sustituirlo en breves fechas sobre el coste de lo que supone la carrera hemos dicho que el acuerdo implica el 96% de las retribuciones de la pública por tanto es sobre eso sobre lo que hay que hacer el coste en el número de profesores que como le he dicho son 5.200 el número exacto la cantidad exacta en euros no se la puedo decir pero se lo preguntaré se lo preguntaremos a la consejería de educación para que les dé el dato Hola, buenos días Tenía dos cuestiones la primera es sobre la dimisión del señor Meseguer quería saber los motivos de su cese y si piensa que el área de transparencia de su consejería puede quedar un poco coja no sé cómo puede afectar a los proyectos pendientes como la propia ley y luego en segundo lugar quería saber en qué punto se encuentra la reforma sanitaria que parece que ha pasado en un segundo plano en estos últimos días no sé en qué ha derivado los encuentros con los alcaldes y presidentes de la diputación y cuáles van a ser los siguientes pasos a dar Gracias Bien, sobre los motivos de la dimisión de Joaquín son motivos estrictamente personales y se comprenderá que no los traslade públicamente pero son motivos personales así que he de decirle que para nosotros para nosotros usted dice que se queda en acojo nosotros sentimos que nos han amputado una pierna y las dos quiero decir para nosotros es una pérdida evidentemente muy importante pero lo es desde el punto de vista profesional y técnico pero sobre todo desde el punto de vista personal hay que decir que a nosotros nos duele personalmente esto ¿cómo quedan los proyectos? afortunadamente los proyectos de ley ya están aprobados en el consejo eso para nosotros era lo más importante que los procesos normativos ya estuvieran elaborados y ahora ya corresponde a las cortes y lo que necesitamos ahora es más una dirección general que facilite ese impulso político en las cortes que facilite ese tránsito de las normas ya realizadas el trabajo técnico afortunadamente está hecho y está muy bien hecho por tanto esa ventaja esa ventaja tenemos sobre el asunto de la reforma sanitaria la reforma sanitaria no está no está no está parada no hay nada parado en la actividad del gobierno el gobierno sigue trabajando con intensidad le insisto que en breves fechas una de las primeras cosas que vamos a hacer es hacer visible un proyecto sobre el que llevamos trabajando mucho tiempo que no es un proyecto de transparencia sobre actividad funcionamiento rendimiento de todos y cada uno de nuestros centros eso nos va a ayudar a visibilizar donde tenemos los problemas a tener una herramienta de gestión muchísimo más eficaz y sobre todo muchísimo más transparente que también nos va a permitir comunicar a la población la realidad de lo que sucede en todas y cada una de nuestras zonas de salud en todos y cada uno de nuestros centros en todos y cada uno de nuestros hospitales y en todos y cada uno de nuestros puntos de atención continuada eso esperamos hacerlo en muy breve plazo en muy breve plazo es las próximas semanas y a partir de ahí nosotros vamos a tomar decisiones en cada en cada centro en cada zona dependiendo de la situación ¿qué estamos haciendo? ya lo saben ustedes tenemos pendientes primero el incremento de la plantilla MIR saben que ha sido ya de un 50% estamos gestionando ofertas públicas de empleo tanto en emergencias como en atención primaria que son públicas ustedes las conocen estamos también pendientes del nuevo contrato de transporte sanitario que es muy importante para nuestra reforma de atención primaria porque va a dotar de muchos más medios de muchos más recursos y nos va a permitir una mejor organización de nuestra atención continuada que es clave en nuestro proceso de adecuación de recursos a la situación actual en la atención primaria por tanto estamos trabajando en muchos aspectos en esa reforma todos ellos van a ser visibles en las próximas semanas no hay nada parado y además no hay nada parado porque no se puede parar es decir que la actividad continúa y esa es la situación y sobre el tema perdone vicepresidente del transporte de ambulancias a la que acaba usted de hacer mención ahora el transporte sanitario hace unos días la UGT decía que en el contrato actual de la gestión de este servicio la empresa concesional y ambuibérica había 20 ambulancias menos de las que en principio se pactaron en este en este contrato por un lado quería saber si esto es verdad y por otro si la idea de la Junta es la de seguir manteniendo este contrato con ambuibérica o recuperarlo para la gestión pública bien como sabe el contrato vence en los próximos meses estamos gestionando un nuevo contrato que esperamos tenerlo a principios del siguiente año de 2022 por tanto habrá un contrato nuevo sobre las denuncias de UGT nosotros lo que nos gustaría es que esas denuncias se hiciesen formalmente por escrito tanto en la gerencia de salud o si fuera preciso en el juzgado si entendiesen que hay un incumplimiento saben que hay comisiones de seguimiento del cumplimiento del contrato que en principio se han tomado algunas medidas sancionadoras lo explicamos ya en su día en las cortes y nuestra intención no es en este momento el traspaso a lo público si esto es la propuesta de la UGT entre otras cosas porque todo lo que se financia con impuestos ya es público esto yo me canso de repetirlo una y otra vez público es aquello que se financia con el dinero público con los impuestos otra cosa es la forma de gestión no es posible y no sería posible ese traspaso esa asunción de la gestión de forma directa entre otras cosas porque la gerencia de los asiles la gerencia de emergencias no es una empresa pública por tanto no podría asumir ese contrato ni a los trabajadores que están en ese contrato eso podría suponer un problema también para los propios trabajadores en cualquier caso es un asunto que nosotros no nos hemos planteado en este momento porque nuestro planteamiento es el de hacer un nuevo acuerdo un nuevo contrato insisto principios de 2022 con muchísimos más medios con muchísimos más recursos y esa es la propuesta en principio encima de la mesa insistiendo también en las últimas fechas al cierre continuado de oficinas ahora se habla mucho del caso de Unicaja ¿cómo ve la Junta este escenario de cierre de oficinas sobre todo en el medio rural y qué alternativas hay para la gente? bien nosotros no podemos entrar en las decisiones de las empresas privadas ellos toman sus decisiones sobre la gestión de sus recursos así es y así debe ser pero nosotros sí que tenemos preocupación por el mantenimiento de determinados servicios en el ámbito rural de hecho nuestra comunidad es la que mantiene más servicios en esta situación una población eminentemente dispersa desde centros escolares con tres chavales hasta los tres mil seiscientos consultores es decir si hay algo de lo que no se puede acusar a esta administración es de que no mantenga sus servicios en el medio rural por tanto quienes tienen que responder a esto son quienes son responsables en exclusiva en este caso que son las entidades privadas nuestra intención y nuestra preocupación en este caso son los trabajadores la gente que pierde el empleo y la preocupación de la Junta de Castilla y León por el empleo no sé si es mucha o poca pero los resultados están ahí y los resultados de la preocupación de la Junta de Castilla y León de la consejera de empleo de nuestras políticas activas de empleo de nuestra manera de resolver las crisis es decirles que hoy también está en León ofreciendo ayuda a otra empresa en crisis a los trabajadores de otra empresa en crisis y nosotros lo que estamos haciendo es buscar la recolocación de todas las personas que pierden el empleo por tanto en principio nuestro compromiso con los servicios en el entorno rural y con los trabajadores creo que es bastante evidente no sé si me había hecho alguna otra pregunta si quería conocer la opinión suya sobre otras dos cuestiones en concreto el tema de la formación para asistencia cardiopática por parte de los alumnos de los centros escolares de Castilla y León la Junta tiene previsto ya alguna fecha para poner en marcha este programa de formación y por otro en cuanto a la vacunación de la gripe se están dando situaciones por ejemplo en Salamanca parece que se está vacunando en vacunódromos en el resto de la comunidad no sé cómo está esto diseñado si en función de qué criterio se decide que haya vacunódromos en unos sitios y en otros no bien a este respecto sobre la formación en resucitación cardiopulmonar supongo que se refiere a eso con lo de la asistencia cardiopática la formación en resucitación cardiopulmonar lo que se ha aprobado en las cortes es que se integre en el currículum sabe que el currículum en este momento está en revisión por tanto será en ese proceso en el que habrá que valorar la posibilidad de integrarlo en el currículum sobre la vacunación de la gripe las personas mayores de 70 años se van a vacunar frente a la gripe y con la dosis de recuerdo nuestra intención es que se haga en el mismo acto vacunal las personas entre 60 y 69 años los menores de 60 con factores de riesgo se van a vacunar de la gripe de la forma habitual y con respecto a las citaciones en personas de mayores de 70 años en algunas provincias como Zamora se les está llamando se va a llamar por teléfono para ser citados en Ávila y Valencia se van a hacer llamamientos masivos en el medio rural en el resto de las provincias se va a compaginar la citación por los mismos canales que en el medio urbano y en el medio urbano se van a hacer llamamientos para intentar evitar que no se acumulen en los centros de salud pero aquellas personas que no puedan desplazarse a los centros serán vacunadas como fueron en la otra campaña en sus centros de salud por tanto va a ser un sistema mixto por entenderlo así entender que es la manera más eficaz En relación a la situación de los hospitales me gustaría que valorara lo que está ocurriendo en el UBU y luego respecto al deterioro político deja toda la responsabilidad al PSOE no sé si ustedes también han reflexionado o han hecho alguna autocrítica de si en algún momento también han podido contribuir a lo que está ocurriendo en las Cortes Sí, claro que reflexionamos yo reflexiono todos los días pero yo he de decirle que no me he visto nunca amenazando al presidente de las Cortes ni al de la oposición ni encarándome ni mire es que no puede ser lo que no puede ser es que aquí todos somos responsables porque así nadie es responsable no mire aquí hay unos señores que hacen cosas que no son admisibles y esos señores tienen nombre y apellidos y no se puede trasladar la responsabilidad al conjunto del colectivo porque es una manera de eludir las responsabilidades y quien hace eso en un parlamento lo que tiene que ser es sancionado y quien hace eso en el seno de un grupo parlamentario tiene que ser sancionado porque eso no es admisible y no puede ser hemos reflexionado reflexionado ustedes no hombre tendrá que reflexionar quien amenaza al presidente de las Cortes tendrá que reflexionar quien acusa de prevaricación valiéndose de la inmunidad parlamentaria al presidente de las Cortes porque lo que se hizo el otro día fue acusar de prevaricación a la mesa y al presidente de las Cortes y eso si no fuera porque tienen inmunidad parlamentaria acabarían los tribunales es inaudito y la responsabilidad es de quien lo hace no es de todos hay 81 señores y señoras que hacen su trabajo de una manera digna la inmensa mayoría de ellos con esfuerzo y con responsabilidad y no se le puede meter a todo el mundo en el mismo saco ya está bien esto de que son todos no no mire el que lo hace tiene que asumir sus responsabilidades y quien lo está haciendo es quien no es capaz de gestionar su frustración es absolutamente intolerable que el partido socialista sea incapaz de gestionar su frustración y que su estrategia sea la bronca permanente el insulto la descalificación la difamación cada día la ausencia de argumento la ausencia de propuesta y eso quien lo está haciendo es quien lo está haciendo yo me siento todas las semanas en las cortes y ustedes muchos de ustedes también y lo que ocurrió el otro día ocurrió en las preguntas y en las intervenciones de unos señores y son esos señores esos señores quienes tienen que dar respuesta no los demás sobre lo que está ocurriendo en el hubo con la asistencia de urgencias forma parte de los problemas que tenemos de encontrar personal personal de urgencias que como saben todos ustedes son fundamentalmente suelen ser médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria que son de quienes más carecemos por eso se están haciendo llamamientos tanto para contratar médicos de familia como médicos de emergencias y de urgencias pero en lo que no se cubren esas plazas por la falta de oferta por la falta de oferta de médicos especialistas tenemos que ser capaces de cubrir nuestros servicios y para eso tenemos que ser capaces de organizar un sistema de colaboración que nos permita cubrir esa asistencia eso es lo que está ocurriendo en este momento en el hospital de Burgos donde estamos intentando buscar la mejor solución posible insisto es normal y yo lo entiendo normal que después de todo lo que ha pasado ese hospital como todos nuestros hospitales a lo largo de estos dos años el cansancio genere situaciones de tensión y nosotros tenemos que entenderlo y tenemos que entenderlo también como gestores y como administradores pero también tenemos la obligación de buscar las mejores soluciones dentro de lo posible y eso es lo que está ocurriendo en este momento en el hospital de Burgos Sí, quería preguntarle buenos días quería preguntarle sobre el asunto de la vacunación de gripe y tercera dosis nos ha hablado del protocolo que es diferente en cada provincia y es verdad que algunos ciudadanos se están quejando de que no tienen muy claro cómo poder hacerlo no sé si en ese caso se había tendrido que estandarizar un protocolo para que la ciudadanía lo tuviera un poco más claro y luego quería preguntarle también hay comunidades que están avisando de la posibilidad de problemas con las dosis no sé si en el caso de Castilla y León tienen las dosis de vacunas suficientes para poder seguir adelante con los planes previstos en cuanto a la vacunación en este caso sobre todo tercera dosis más que gripe gracias En principio no hay problemas con las dosis en nuestra comunidad no prevemos en este momento problemas de suministro y sobre los diferentes protocolos el funcionamiento es exactamente igual que fue en las anteriores campañas de vacunación esperamos que nos vaya tan mal como en las anteriores Hola buenos días por continuar con las aquí por continuar con las preguntas de mis compañeros de las citaciones de las vacunas no sé si nos puede explicar un poco que ha cambiado a nivel organizativo para modificar un poco el plan porque hace unas semanas usted dijo que no iba a haber vacunódromos que los médicos de cabecera iban a llamar por teléfono y que no iba a haber vacunación masiva y luego sí que me gustaría que valorara el documento que hay que firmar para viajar a Galicia aunque sea algunas horas a partir de ahora también tendrán que firmarlo los ciudadanos de Castilla y León y si en algún momento el gobierno se plantea bueno elaborar un documento como este gracias no, no tenemos previsto elaborar un documento como este tampoco creo que tenga mucha utilidad en este momento tal y como está la situación de restricciones una situación en la que no hay prácticamente ninguna restricción a la movilidad en la que es difícil que medidas de este tipo surtan un efecto real en el control de la pandemia sobre si ha cambiado algo o no en principio no, no ha cambiado nada con respecto a los protocolos es verdad que tenemos un problema que es el mismo que teníamos al principio que es que la conservación de las vacunas del coronavirus es completamente distinta de las vacunas de la gripe saben que una vez que se descongelan hay que utilizarlas y por eso en algunas provincias saben que son las delegaciones territoriales las que organizan las campañas de vacunación se han tomado estas decisiones pero en principio no es muy diferente de lo que hemos hecho hasta el momento insisto que a quien no pueda acudir a los centros donde sean los llamamientos se les va a vacunar en su centro de salud y no ha habido ningún cambio más a este respecto si no sé si tienen también respecto a la vacunación si tienen algo previsto para evitar que las personas mayores se congelen porque la situación no es la misma el tiempo no es el mismo cuando se les vacunó en un primer momento de forma masiva como ahora y también quería una valoración sobre la ley de la vivienda aprobada estos días a ver ahora que ya hay texto que es lo que opina la Junta de Castilla y León y como va a aplicarse gracias perdona la segunda pregunta me la puedo repetir si que como va a aplicarse la ley de vivienda la ley de vivienda estatal si la ley de vivienda se aplicará según está previsto es una pregunta para el gobierno que nosotros no ejercemos esa competencia si bueno pero Mañueco hizo unas declaraciones hace unas semanas rechazando la ley de vivienda si solo tenemos un Mañueco no hay más bueno y entonces no sabía ahora que ya hay un texto normativo porque esas declaraciones fueron previas no sé si ahora había una posición nueva gracias no hay ninguna posición nueva a este respecto y sobre la pregunta si tenemos previsto algo para que no se congelen los ancianos nadie tiene previsto congelar a los ancianos yo no acabo de entender la pregunta si la pregunta es si los centros donde van los ancianos tienen calefacción están en el interior naturalmente si pero las colas se suelen hacer en las calles en la calle ¿ha visto usted alguna cola de ancianos en un vacunador en este momento? ahora mismo en Salamanca bien no tenemos previsto congelar a nadie no tenemos previsto congelar a nadie me gustaría que hiciese una valoración sobre el sondeo de Metroscopia que se ha conocido esta mañana supongo que ya conoce los datos sobre todo en la relación de partidos que suben y partidos que bajan y en especial el suyo que se quedaría con un procurador en las cortes de Castilla y León bien bueno la valoración en principio que se hace un poco pronto para hacerlo y que habría que analizar el resultado provincia por provincia y ver la ficha hacer una valoración así a bote pronto es siempre arriesgado partidos que suben partidos que bajan bueno en conjunto hay que decir que quien baja fundamentalmente es el principal partido de la oposición quien tendrá que reflexionar y el conjunto de los partidos de la izquierda en nuestro parlamento quienes tendrán que reflexionar sobre su actitud y sobre sus propuestas políticas el principal partido del gobierno crece en su expectativa de voto no hay mayorías absolutas y el escenario es un escenario en el que es necesario el diálogo y el acuerdo si hubiera si fuera el caso y hubiera unas elecciones como no es el caso en este momento pues la reflexión en principio no va más allá sobre la situación de nuestro partido yo no me voy a escurrir de responder a eso nuestro partido viene de una situación muy difícil del partido en el conjunto de la nación a nivel nacional y nuestro trabajo tiene que ser el que está haciendo que es dar estabilidad al gobierno y conseguir que nuestras políticas las políticas que llevamos a cabo en el gobierno de la comunidad sean eficaces para poder explicarlas a los ciudadanos decirle que a este respecto nosotros en las consejerías que gobernamos en este momento tanto en cultura y turismo como en empleo como en sanidad como en transparencia tenemos argumentos suficientes para afrontar nuestras explicaciones a la ciudadanía en nuestra tarea de gobierno por tanto no me preocupa tanto el resultado de la encuesta como que nosotros no fuéramos capaces de explicar a los ciudadanos que han hecho ustedes cuando les ha tocado gobernar pues mire que hemos hecho conseguir el agosto con más pernotaciones en turismo rural de la historia hemos conseguido la programación cultural más extensa de la historia de la comunidad hemos conseguido las mejores cifras de empleo de la historia de nuestra comunidad cambiar nuestras políticas activas de empleo hemos conseguido pues encabezar todos los rankings de transparencia de nuestra nación en las comunidades autónomas una campaña de vacunación que ha sido un éxito afrontar problemas urgentes que llevan años sin afrontarse en la sanidad y eso es lo que me preocupa de nuestra labor de gobierno como partido político que allá donde gobernamos seamos capaces de dar explicaciones a los ciudadanos y de presentarnos a las elecciones con resultados no con promesas no con demagogia sino con resultados porque cuando uno entra a gobernar en las siguientes elecciones ya no solo presenta unas promesas presenta unos resultados yo creo que nosotros tenemos resultados para presentar en nuestra acción de gobierno y estoy bastante orgulloso de la labor de nuestros consejeros en el gobierno insisto no solo es que estoy orgulloso sino que puedo sentarme delante de cualquiera y ponerle los números y decirle mire esto es lo que hemos hecho nosotros y luego nos someteremos a la valoración de los ciudadanos pero el resumen de la encuesta es no hay mayorías absolutas es necesario el diálogo es necesario el acuerdo y quien apuesta por la polarización y el enfrentamiento pues pierde y yo creo que eso es lo que le tenemos que decir a los ciudadanos y que los ciudadanos lo que esperan de nosotros es exactamente esto es que haya acuerdo que haya estabilidad y que haya diálogo por esa razón vamos a votar la legislatura para mantener un gobierno basado en el diálogo basado en el acuerdo basado en la tolerancia y sobre todo para mantener un gobierno que está teniendo unos resultados económicos sociales y de transparencia que son muy bien valorados por los ciudadanos y sobre todo que está consiguiendo salir de la crisis con estabilidad con firmeza y con diálogo esa es mi valoración inicial de esta encuesta insisto habría que hacer una valoración territorializada ver la fecha ver la ficha ver provincia por provincia pero creo que este no es el momento Si no hay más preguntas vamos a dar paso a los profesionales que nos siguen por videoconferencia como es el caso de Carlos Gil de la opinión de Zamora buenos días Carlos adelante Hola buenos días señor Igea yo le quería preguntar un poquito bueno ya ha mostrado su malestar porque no les hayan invitado mañana a la ministra a su visita a Montalarreina y le quería preguntar deduzco que todo aquello de la carta que le mandó Mañueco y tal no ha llegado a ningún sitio para para tratar de encontrar una colaboración de la junta con el gobierno respecto al proyecto este de Montalarreina le quería preguntar también no sé si tendrá conocimiento de este tema nos ha sorprendido mucho de que se haya caído el museo de Semana Santa de los presupuestos y no se acaba de firmar el convenio no sé si nos podría decir algo y simplemente un apunte ¿hay algún caso de tu anasía pendiente aquí en Castilla y Lona ¿hay alguna petición ya con la nueva regulación de este derecho? muchas gracias bueno no le puedo informar sobre las peticiones de aplicación de la ley de la eutanasia más allá de lo que ya es conocido se ha aplicado en un caso se ha solicitado en otros tres dos han rechazado y uno estaba en tramitación y en este momento no le puedo dar más información sobre el museo de Semana Santa no le puedo responder con certeza sobre el asunto trasladaremos la pregunta a la Consejería de Cultura y les haremos llegar la respuesta en cualquier caso todavía queda todo el trámite parlamentario de los presupuestos donde es posible hacer y presentar enmiendas si entendemos que esto es necesario no le puedo contestar en concreto sobre este caso y no me gusta contestar si no tengo la información y sobre el malestar sobre la visita de la ministra a Zamora Mañana mire es que hay una cosa que se llama el respeto institucional y es un poco sorprendente que vengan ministros del gobierno y ni siquiera se avise a las consejerías sino al presidente sobre su presencia ni se les invite ni la verdad es que estamos viviendo cosas que son un poco sorprendentes a este respecto de las relaciones institucionales y yo he de decirle que sobre el asunto de Montelarreina en concreto hemos pasado de que quienes teníamos que invertir a nosotros ahora nos digan que no que esto ya lo hacemos nosotros y que no queremos nosotros tenemos el dinero presupuestado desde el año pasado vamos a presupuestarlo este año y nuestro compromiso en este asunto insisto es inamovible y necesitaríamos que se nos diera una respuesta para poder dedicar ese presupuesto a otra tarea si definitivamente lo que se nos pidió hace un año ahora resulta que no es necesario pero es que quiero recordar las intervenciones también en las Cortes de Castilla y León de los procuradores del Partido Socialista de Zamora en concreto de Ana Sánchez exigiéndonos a nosotros que pusiéramos el presupuesto ahora resulta bueno es que no que ya no es necesario nosotros cumplimos con su exigencia porque nosotros siempre cumplimos con las exigencias y ahora no solo no es necesario sino que se nos trata de una manera que resulta un poco despectiva básicamente lo que resulta es mal educado es decir esto es un programa de educación ya no ha pedido uno iniciativa o inteligencia política pide educación educación elemental voy a tu casa oye podemos vernos no podemos vernos te hemos mandado una carta contéstanos a la carta ya que vienes aquí podemos hablar del asunto es un problema ya insisto no es de inteligencia política es de educación y ya solo pido ese mínimo de educación continuamos ahora con Segovia Udaz de Goña Rincón adelante hola muy buenos días mi primera pregunta es si cree que Segovia es bien tratada en los presupuestos sobre todo teniendo en cuenta las carencias y necesidades en materia sanitaria y especialmente en comparación con las inversiones que se hacen en otras provincias y por otro lado hoy que se ha declarado bien de interés cultural la casa de la tierra me gustaría también saber si van a recurrir la decisión del TSJ que ha anulado la declaración también como BIC del conjunto de Santa Eulalia en Segovia hasta donde yo sé este segundo asunto estaba siendo revisado en la consejería y por los servicios jurídicos en este momento no puedo darle más información que se está revisando esta decisión sobre si Segovia se siente bien tratada o no es difícil conseguir que todas las provincias se sientan bien tratadas pero no es que sea difícil que todas es que es difícil conseguir que alguna a veces se sienta bien tratada cuando llegan los presupuestos siempre todo el mundo querría más y yo lo entiendo me parece razonable incluso las provincias que en el reparto provincializado llevan mayor porcentaje también se quejan en conjunto es decir que la reacción a la presentación de los presupuestos es bastante buena en el conjunto de la comunidad y en el conjunto de las provincias pero es verdad que Segovia tiene necesidades que tiene urgencias que necesitamos necesitaríamos más presupuesto para alcanzar a todas las necesidades de todas las provincias pero bueno tenemos todo el trámite parlamentario por delante para ver enmiendas para trabajar en el presupuesto y ver que es posible y que no es posible Segovia va a tener un concierto que le va a permitir tener radioterapia en menos tiempo que otras provincias respecto a lo sanitario hay centros de salud que se están desarrollando dotaciones que se están poniendo encima de la mesa tenemos un problema en la atención primaria en Segovia y en el conjunto de la comunidad y el reparto de médicos por cada mil habitantes pues es el que es y yo creo que si en el momento que lo hagamos público que insisto lo vamos a hacer público en muy poco tiempo veremos cuál es la realidad sanitaria de cada provincia y nos permitirá a todos un análisis más sosegado de nuestras necesidades yo creo que lo que necesitamos en el debate sanitario ya que me habla del asunto es poner los números encima de la mesa y las realidades numéricas encima de la mesa para tener un análisis objetivo sosegado oiga pues estos recursos tenemos aquí estos tenemos allí estas demoras tenemos aquí estas demoras tenemos allí y para eso lo primero es ser capaces de poner todos los números que son muy complicados porque los números de la asistencia sanitaria no son fáciles de gestionar y de hacer públicos porque necesitan de mucha precisión y de mucha revisión lo vamos a hacer en breve y en ese momento pues veremos exactamente cuál es la situación sanitaria de todas y cada una de nuestras provincias pero no de todas y cada una de nuestras provincias sino de todas y cada una de nuestras zonas de salud y yo creo que eso nos va a ayudar a todos a comprenderlo pero entiendo el malestar en Segovia como lo puede entender en Ávila en León en Palencia en Burgos porque todo el mundo cuando llega la hora del presupuesto querría más pero en principio yo creo que es un presupuesto muy equilibrado y sobre todo que nos permite una cosa muy importante para los segoianos porque quizás lo más importante para los segoianos es lo que ha ocurrido esta semana que es que el crecimiento que Segovia lidera el crecimiento del empleo en nuestra comunidad yo no sé si hay algún servicio mejor que ofrecerle a los segoianos que que sea su provincia la que lidera el crecimiento del empleo eso yo sí que creo que es un buen servicio a los segoianos y creo que los segoianos desearán que continúe una política económica que está permitiendo ese crecimiento del empleo en su provincia Pues cerramos este turno de hoy en Soria allí tenemos a Sergio García de Soria Noticias adelante cuando quieras Hola muy buenas yo quería preguntarle al vicepresidente ha salido antes el tema de los cajeros evidentemente es un asunto privado que corresponde a empresas pero es un servicio que luego nos vemos pues bueno como con el internet y con otras cosas intentando ver cómo lo subvencionamos o cómo arreglamos esos fallos que tiene el libre mercado entonces yo no sé si la junta se plantea o si tiene alguna herramienta no sé trabajar con algunas entidades o convenios bueno para poder paliar esa falta de cajeros y de puntos de acceso al efectivo en las zonas rurales y luego por otro lado sobre el tema de los presupuestos que nos ha tenido estos días dando vueltas simplemente una crítica constructiva que simplemente decir que muchos datos no significa transparencia porque ahogarnos en datos a veces nos complica demasiado la vida a los periodistas y no sé si estamos capacitados o cual es una crítica o una reflexión que no me cuento y quería preguntar porque dentro de esa capacidad para analizar sobre la radioterapia en Soria no sé si el vicepresidente me podrá contestar o tendrá que ser desde la consejería de sanidad porque hay algunas provincias o algunos sitios como Palencia Ávila o el Bierzo donde sí que aparece ese dinero para hacer la luz lineal en el caso de Soria no el PP dijo que estaban incluidos en las obras para el hospital de Santa Bárbara no sé si la junta puede confirmar eso muchas gracias sí bueno he de decirle que la mejor manera de no ahogarse en los datos es aprender a nadar y yo creo que eso es lo que vamos lo que hemos tratado a lo largo de estos años y creo que es lo que es bueno para la información porque me ha gustado la crítica constructiva pero yo le insisto que creo que tener datos tener los datos de cuánta actividad hay de cuántos facultativos hay de cuánta asistencia hay permite tener una información más objetiva y sobre todo permite hacer una crítica al gobierno mucho más dura porque se hace sobre la realidad y permite construir mejores propuestas para eso son los datos para construir mejores propuestas para permitir unas críticas más objetivas y no dejarlo siempre en las impresiones o en las descalificaciones personales o en el insulto que es en lo que estamos habitualmente entonces nosotros somos tan maniáticos de los datos porque los datos una de las cosas que nos permiten es quitarle pasión al debate político y ponerle racionalidad y yo comprendo que hay gente que prefiere la pasión a la racionalidad hombre yo también dependiendo de para qué pero para la política es mejor la racionalidad que la pasión con respecto a los cajeros es decirle que estamos trabajando en un proyecto en concreto en la consejería pero no quiero anunciar nada más porque todavía no tenemos el proyecto consolidado sobre bancarización en el medio rural pero que lo importante para sustituir esta pérdida que tenemos es tener cobertura y permitir que los atáfonos funcionen en todo el territorio porque ahí sí que tenemos problemas a veces de algunos servicios incluso de alojamientos de turismo rural que tienen problemas por la falta de cobertura quedarse sin cajeros y quedarse sin cobertura es lo que no es admisible tenemos que conseguir tener cobertura suficiente para que estos problemas se solucionen y sobre el asunto de la radioterapia en el hospital va en el proyecto del hospital la radioterapia lo que pasa es que hay provincias donde se han separado en Palencia se ha separado se ha separado la construcción de la unidad de radioterapia de la construcción de los edificios del hospital ¿por qué? porque hay terreno y porque hay posibilidades de hacerlo para acelerar esa respuesta pero en el caso de Soria va en el conjunto de la reforma del hospital de Soria ¿alguna pregunta más? pues terminamos aquí gracias 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 Gracias.